Ah, la, la, en el vecindé, se la siento bien, no se puede estar tranquilo, te diré por qué. Yo mismo a las dos del día, a la una o a las tres, a veces en la madrugada, lo mismo al amanecer. Se forma una rega en maramba que se junta, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez. Y para el grito, como yo, para el grito, y para el grito, y para el grito, y no se sabe, el fuego me explote. Una mañana dormía y corriendo me pide. Un grito que respira, hay fuego en el 23. Se reventó la botella, y no se sabe cómo fue. Hay fuego en el 23, en el 23. El fuego en el 23. Dale, 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 beso a la sirena, porque el grito, la ciudad se quema. Hay fuego en el 23, en el 23. Hay fuego en el 23. Hay fuego en el 23. Camina, 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 que el fuego se va a quemar. Hay fuego en el 23, en el 23. Caliente. Caliente. ¡Gracias! 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 Esa mamita mira, pregunta cómo canta ¡Gracias! ¡Gracias! Ella me canta, tiene fuego ahí en los pies ¡Gracias! Oye, vacila, vacila como ven ¡Gracias! 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 Cuando me besa, ese fuego me quema ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, mamita, que tú me tienes loquito ¡Gracias! Adulco en el fuego mira, no me quito ¡Gracias! ¡Gracias! Pero que sigue, 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 sigue vacilando ¡Gracias! ¡Gracias! Las piedras, el pueblo cantando ¡Gracias! Las telas, la telera y la grave Gente te quema los palitos, mira de la llave Esa negra me dice al oído Candela, candela que rico Candela te voy a dar La sonora, sonora en Puerto Rico Candela te voy a dar En el 23 de la 110 Candela te voy a dar Hoy ese juego empezó como es Candela te voy a dar Con el que, con el que, con el que, con el que no pido Candela te voy a dar Que es un pueblo grande, no es chiquitito Candela te voy a dar Los búmeros vienen con la chirena Candela te voy a dar Que la ciudad, la ciudad se llama Candela te voy a dar Es el coro por aquí, es el coro por allá Candela te voy a dar Candela, candela, candela Candela, candela Candela, candela Candela, candela En la cancada de tu abuelo ¿Qué hay? El pueblo empieza en el ruedo Tu abuelo Que venga a los bomberos 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 Bendito sea Dios Que se quema a tu abuelo Tu abuelo Tu abuelo En la cancada de tu abuelo Mira que yo no quiero morir Esc 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 책 Esc 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 Gracias por ver el video.